Bueno, como todos ya saben, a partir del 1 de octubre, el campeonato de la Superliga queda codificado. O sea, no se va a transmitir más como viene sucediendo hasta el momento. Por lo tanto, todo aquel usuario que está interesado en seguir viendo los partidos de la Superliga, lo que tiene que hacer es llegarse a la cooperativa y adquirir el pack correspondiente a lo que es el sistema codificado de fútbol. Para eso, bueno, tiene que adquirir el decodificador, el equipo, que vale 2.100 pesos de contado o 3 cuotas de 800 pesos. Y después tiene distinto pack que se arma en base a lo que el usuario quiere ver. A partir del 1 de octubre, el abono del cable analógico, que hoy está en 3.50, va a pasar a costar 370 pesos. Eso a la vez, si alguien le quiere agregar al sistema analógico los partidos de fútbol, el total le va a salir 740 pesos. Si es el primer pack, que sería analógico más fútbol. El segundo pack sería analógico más fútbol más HD, o sea, ver los canales en HD. Eso saldría 840 pesos. Después tenés el pack 3, que sería el analógico más el fútbol más el HD más los cines premium. Eso saldría 960 pesos por mes. El pack número 4, que sería analógico más el fútbol más el HD más el cine premium más el cine para adultos, saldría 1050 pesos. Y después para aquellas personas que quieren el HD, pero que no quieren fútbol, estaríamos hablando del analógico, del HD y del cine premium en 660 pesos. Después tenés el pack 6, que sería el analógico, el HD y el cine para adultos en 630 pesos. Y por último, el pack número 7, que es el analógico más el HD más el cine premium y el cine para adultos, en 750 pesos. Cualquiera de los packs que el socio quiera adquirir, se puede llegar a la administración a solicitarlo. El que no quiere ver ni cine premium, ni HD, ni fútbol, sigue con el sistema normal. Bien. Vamos a desglosar un poquitito, más que nada, lo que sería lo común. El canal, o sea, la televisión como la vemos en el día de hoy, por la prestación de servicio, va a salir 370 pesos a partir de octubre. 370 a partir del 1 de octubre, sí. Bien. Si le sumamos el fútbol, 740 pesos. Exacto. Bien. ¿Y qué diferencia habría en la otra de 100 pesos que dice HD? Que va a tener 5 canales en alta definición. Bien. ¿Los del fútbol en el precio? En alta definición. Bien. Y si te decía, fútbol, ¿en los 740 pesos está en alta definición? En 840 está en alta definición. En 740 está en analógico. Bien. Sería el analógico más el fútbol, pero en un sistema como el que viene viendo hasta ahora. Bien. Pero para el HD necesita también tener el deco. Tanto para ver fútbol o para ver los canales en HD necesita el deco.